Buenas noches aquí en Bruselas, Bélgica. Somos los misioneros de la operación Francofonía y estamos aquí a menos 6 grados centígrados en la Gran Plaza, un lugar muy bello de Bélgica. Contarles testimonios muy especiales. Mi nombre es Omar Ferrer. Mi nombre es Fidel Carmen Quiroz. Mi nombre es Diana Gómez. Mi nombre es Juan Carlos Arambio. Yo soy Eliana Grijal. Mi nombre es Nayib Escobar. Estamos trabajando en dos universidades, la Universidad de Lubaina y la Universidad Libre de Bruselas. Esta última es fundada por mazones y es abiertamente atea. El testimonio es que se hace sorprendente evangelizando que pueden sacar de la universidad. Hoy en día, para la gloria de Dios, hemos estado trabajando muy fuertemente allá y sí se puede evangelizar en la ULT. Y tenemos grupos de acción en cada universidad. El trabajo aquí es arduo porque reina mucho el ateísmo y el pragmatismo. Pero sí se puede hacer la revolución. Bonsoiré. No es la revolución. 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 En este momento nos encontramos realizando una dinamica de integración en el grupo de acción que nosotros efectuamos el viernes en la Universidad de Puerto Rico. En este momento nos encontramos realizando una dinamica de integración en la Universidad de Puerto Rico. ¡La Tur, la Tur! ¡Vamos! 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 Yo soy muy bien, me llamo Yonho Lee, me llamo Yonho s'il vous plait. Yo estudié en Belgique, yo estudié la historia de Europa. Yo vine de Japón, yo vine de la Universidad de Waseda. Desde marzo, yo conocí gente de la Theoterapia. Y yo acepté mucho amor de Dios. Él les explica. El amor de Dios, para mí, es muy bueno. Yo soy muy feliz de escuchar la explicación de Dios.